Muy bienvenidos que sean ustedes en este subprograma Salud y Mujer con su amigo el Dr. Clue Danay Ferseviejo. Hoy yo quisiera más que un programa médico, quisiera hacer una, si ustedes me lo permiten, serie de observaciones. Se acerca un día muy especial, dentro de cinco días, el 10 de mayo, se celebra en México y en muchos otros países del mundo el Día de la Mujer, pero no de cualquier mujer, el Día de la Mujer, Madre, el Día de las Madres. ¿Por qué quise separarlo? Porque ustedes tienen su Día todo el año y tienen un reconocimiento adicional llamado Día de la Madre. Por favor, sean de corazón, receptoras del cariño que emana de todo el equipo de producción, del servidor y nuestras invitadas, Leti y Stivalis, Porque hoy quisiéramos hacerles un reconocimiento a ustedes, a cada una de ustedes que son mamás, que van a ser mamás y que tienen la ilusión de permitirnos seguir conservando la vida de nuestra especie. Gracias, gracias, gracias en mayúsculas del fondo del corazón, con las palabras más sinceras que yo quisiera encontrar, que son estas, gracias mamás, quienes están con nosotros, quienes se adelantaron, quienes recordamos con todo el amor, Porque el amor filial es trascendente, no permite ni respeto a fronteras, ni materiales, ni emocionales, ni de otra índole. Ustedes son los seres más valiosos de la creación, y no solamente para uno como médico ginecólogo, sino como cada uno de los seres que gracias a ustedes estamos viviendo en este planeta. Muchas, muchísimas felicidades, muy feliz día de las madres, que en verdad se les reconozca, no solamente el día 10 de mayo, sino todos y cada uno de los instantes de sus muy nutridas, floridas y felices vidas. Dios las bendiga. Nos hemos atrevido a compartir este programa, porque no soy mamá, soy papá. Entonces, hay mucho que yo no les puedo expresar, más que mi admiración. Y créanme, el ginecólogo tiene la peculiaridad en su vida profesional de vivir momentos a veces muy difíciles, pero cuando los contrastamos, cuando los agregamos y hacemos un balance a los maravillosos momentos que son, el darles la noticia, estás embarazada, vas a ser mamá, van a ser papás, son una feliz pareja embarazada, a los momentos a veces de temor, cuando algo se presenta durante la gestación, en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, en los momentos que anteceden el nacimiento, a veces lo vemos en sus caras, angustia y temor. A veces lo comentan, muchas veces se lo guardan, ni el esposo está enterado de sus temores, de sus miedos, de sus angustias. ¿Estará bien mi bebé? ¿Estará de veras bien? A veces preguntan, ¿no le falta algo? ¿Viene completito? ¿Está bien? ¿Estás llorando bien? También esa angustia expresa realmente la sublimación de la madre, de una madre, el amor, con una A mayúscula y con una M, una O, una R mayúsculas. Solamente una madre puede expresar con su mirada, con su sonrisa, con su abrazo, con su cariño, con su comprensión, con su tolerancia, con sus vivencias, el amor que ella solamente puede compartir con cada uno de nosotros. No importa. A veces unos se expresan mejor que otros. A veces tenemos un lenguaje más florido, más agradable, más ameno. Pero eso no significa que reconozcamos menos a nuestras madres. Hoy tengo el gusto, el placer de compartir esa audiencia con dos mujeres, dos grandes mujeres. La maestra Leti, que ustedes ya conocen más que ampliamente, quién es mamá. Y la licenciada Stivalis, que va a ser mamá, que tiene seis meses de embarazo. Y me traje dos generaciones de mamás, porque estoy seguro que solamente ellas dos pueden comunicarles y hacerles transmitir sus sentimientos. Primero, hablemos con la experiencia. No es por hacer menos a la juventud, pero la experiencia es la que nos enseña a todos, a los que estamos en este foro y a los que podemos salir y en la calle expresar lo que hoy aprenderemos de ellas. Leti, tú tienes el micrófono. ¿Qué es, qué ha sido para ti el ser madre, el ser una mujer bendecida con la maternidad? Pues es esa palabra, bendición. Yo creo que nosotros como mujeres, una de las etapas que deseamos y que pedimos tanto a Dios es ser madres. Y es algo tan chiquitito cuando es engendrado que se siente una sensación diferente en uno. Como que uno percibe que algo ya pasó en su cuerpo, que está como llena de emoción, de quiere salir, como que brilla uno. De verdad es algo que no se puede explicar, pero que tiene muchas sensaciones. Y desde ese momento se vuelve uno sensible, se vuelve uno como, dice, como un capullo de rosa. Que poco a poco va a ir abriendo conforme van pasando los meses de gestación. Y que ansiamos que llegue el tiempo en que demos a luz. Y sí, muy cierto, los temores. El temor a que no esté con algún síndrome, el temor a que no le falte un miembro de su cuerpo. El temor de que no vaya a estar sordito. O hay tantas cosas que nos llenamos de temores. Algo que no deberíamos, porque yo creo que jalamos a veces la mala vibra, sino debemos de tener la confianza que si ya Dios nos permitió que esté ese pedacito de carnita allá y ahí, pues de tener la esperanza de que va a estar todo bien. Este milagro, esta bendición de la vida, este pedacito de carne que aquí vemos, son tan chiquititos. Me decía una señora a quien quiero mucho, bueno, quiero a todos mis pacientes, pero hay algunas, en lo más hondo del alma dejan un impromptu, una huella tan especial que es inolvidable. Y me iré a la tumba en algún momento, recordando muchas vivencias tan hermosas. Me decía un esposo, oiga, pero es como un frijolito, ¿verdad? Y qué es eso, ¿no? Pues es su latido cardíaco. Y la señora nomás veía uno de sus lagrimitas. Pero son lágrimas de felicidad, son lágrimas de amor incondicional, de amor que no se puede expresar con palabras. De emoción. Con tan sencillas palabras, hay que vivirlo. Bueno, tú, Estíbalis, joven profesionista, mamá en proceso, el término es abyecto, perdón, pero una feliz mamá con seis meses de embarazo, que tuvo unas vivencias al principio que nos va a comentar, muy subgéneres, muy especiales, que en verdad no deseo que ninguno de ustedes tenga que vivir, porque es traumático. Pues sí, efectivamente, como lo comentaba, al principio de mi embarazo, pues a mí me asustaron diciéndome que mi embarazo era un embarazo ectópico. Que bueno, uno como mujer puede entender más o menos la terminología de los doctores, ¿no? Sí, claro. Un embarazo ectópico que en realidad no se había formado en mi útero, se había formado en una trompa. Y que desgraciadamente, pues, había reventado. Tenía yo sangre en mi abdomen y, pues, sí estaba muy espantada. Este doctor, sin nombre. No digamos nombres, porque afortunadamente no todos son así. Gracias a Dios, espero que no. Y, pues, sí, lamentablemente al principio de mi embarazo, una mala experiencia, pero conforme fue avanzando, pues, ya, este, con otros diagnósticos, ¿verdad? Y ya cuando me tope contigo, este, pues, ya, una felicidad enorme. Bien, bien, bien. Todo nos coloca, Dios siempre, en el momento, en el lugar que tengamos que estar, ¿no? Y qué afortunado, qué afortunado que después de una tragedia tan intensa como la sentencia de muerte para tu bebé, la sentencia de una intervención laparoscópica o abierta, porque ya estabas a punto de entrar al quirófano, por lo que recordamos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque había un poco de líquido libre en que había dado abdominal, lo cual no es equivalente a sangre, ni mucho menos. Y, afortunadamente, afortunadamente, después de esas cinco experiencias trágicas, yo creo que Dios los iluminó a tu esposo y a ti, no se dejaron convencer. Y, pues, ahí está, un ectópico que tiene 24 semanas, que tiene una secuencia de patadas como buen profesionista de fútbol en potencia o karateka, sabrá Dios. En fin, es un cambio, ¿no? Yo recuerdo cuando nos conocimos, con la expresión que tú tenías de una inmensa tragedia, de un desconcierto absoluto. Y hoy, pues, ya, yo creo que la cámara no miente, ¿no? Tu expresión es la de todas las mamás que yo conozco, que están esperando un feliz desenlace, que rezan todos los días, que se imaginan a su bebé, es un varón, ¿verdad? Tu bebé es un niño, un varón. Entonces, iba a ser karateka, futbolista, sabrá Dios, ¿qué más? Pues, papá era buen tenista, su papá, entonces, quién sabe, seguramente por ahí. Pero, ¿cómo cambia, no? De una información médica inusual, falástica, una mentira, porque eso fue, afortunadamente, a una realidad que es mucho más feliz. No se vayan, porque las mamás son ustedes y ustedes, y este programa es dedicado para ustedes. Dios las bendiga, regresamos en un breve momento, en su programa Salud y Mujer. Su amigo, el autor Clodanán Pérez, allí. Feliz Día de las Madres. Felicidades. Algo de lo que hace diferente... Solic diferença. Olque en un... Solicidades. Olque en un... Solicidades. Filiz. Olque en un... Olque en un... Solicidades. Olque en un... Olque en un... ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué tal nuevamente con ustedes? Pues teníamos dos mamás aquí en este foro. Están llegando escritos que todos son muy agradables. No puedo comentarlos todos, pero les quiero mandar un agradecimiento desde lo más hondo del corazón para cada uno de ustedes y de cada uno también, porque hay esposos que también nos escriben, que han tenido la fortuna de hacernos compartir, de confiarnos sus vivencias, sus historias personales, su éxito, a veces sus fracasos, pero sobre todo su éxito en tener una familia, gracias a Dios. Muy bien. Pues, Leti, ¿qué te parece si le explicas a esta joven mamá? ¿Cuáles fueron sus experiencias? Comparemos vivencias, información, tecnología, tal vez, del aspecto humano de la medicina. Puede ser muy valioso, claro. A ver, Leti, tú eres un alma muy especial. Tienes mucho que decir. Algo que a mí me llama la atención ahora y, de verdad, digo, en parte le quitan la emoción y, por otro lado, hacen cosas que pueden remediar antes de que nazca el bebé. Antes no había, en mis tiempos, digo, no me hagan uuuh, pero sí, no había el ultrasonido. Entonces, nosotros no sabíamos si iba a ser niño o niña. Era una emoción muy bonita porque, de verdad, digo, siempre decía uno, lo que sea, bienvenido. Que esté completito, como dijo hace rato el doctor, es lo más importante. Pero la emoción que tenía uno era muy grande de esperar aquello, que se prendiera el foquito azul o rosa según lo que nos tocaba. Esa es una emoción y algo que se perdió porque... Y ahora desde muy pronto te dicen qué va a ser. Que de todos modos son bienvenidos los niños. Pues es la emoción de la maternidad. Pero algo que a mí sí me ha causado, de verdad, una emoción y una alegría es que gracias a esa tecnología, gracias a esos estudios avanzados, tengo la sorpresa que han operado al bebé antes de que nazca dentro del útero de su madre. Entonces, esa es una maravilla. Porque si antes de que nazca mi hijo ya van a ser sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, bendito sea Dios. ¿Cuántas mujeres perdieron hijos o cuántos niños vinieron con problemas de soplos, de sin fin de problemas que pudieron haber remediado cuando es más pequeñito, más flácido, más moldeable, más... Digo yo, estando dentro de la mamá, está bien protegido. Tiene todo, no necesita nada. Come de nosotros, vive de mí, ¿verdad? Es algo maravilloso saber que dentro de mí yo formé ese pedacito, ¿verdad? Hermoso. Bueno, eso es lo que yo veo de diferente de mis tiempos al tuyo ahora. Sí. Pues como usted comenta, sí, efectivamente la tecnología, pues ahora que ha avanzado tanto, le salvó la vida a mi bebé. Claro. Porque si no hubiera sido por un ultrasonido más avanzado, mi bebé jamás se hubiera visto. Era tan pequeñito que no se veía. Y en mi útero no veían al bebé, por lo que dedujero, que era un embarazo tópico. Un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico. Afortunadamente corregido por una intuición o milagro, como quisieran llamarles. Y después un buen diagnóstico. La tecnología. La tecnología, tú tienes toda la razón, Leti, tú también, Estíbales. Es una bendición. Bien empleada. Entendiendo sus alcances, sus limitaciones. La experiencia de quien la está utilizando, el aparato no se diagnósticos. Quien está realizando los rastreos es quien con un entrenamiento adecuado nos va a aportar realmente información. Y claro, en ocasiones, esa información puede ser todavía incompleta. En embarazos muy tempranos podemos tener imágenes que nos prestan a equivocaciones y tenemos que repetir a la semana, a las dos semanas, el estudio endovaginal y tenemos ya la información confirmativa de que todo está bien. O sea, más de las veces así son. Los resultados son positivos. Claro, influye mucho la actitud. ¿Qué? Si yo voy en un entorno pesimista, es probable que no sea tan afortunado el hallazgo, ¿no? Bueno. Pero tienes razón también. Al estar recurriendo a mucha tecnología, podemos quitarle ese sabor, ese, ¿cómo podría yo decirle? Ese encanto, ¿no? Ese detalle mágico, ¿no? De no saber. Sí son muchas las parejas que nos lo dicen. Yo no quiero saber, doctor. Por favor, recuerden que no quiero saber. Y es absolutamente válido. Y acuérdense que tenemos la obligación de respetarlos a ustedes antes que a nadie. Ustedes, mamá y papá. Su opinión es la más valiosa. Su deseo es el que debe de acatar el médico. Ahora bien, como lo menciona la maestra Leti, afortunadamente la tecnología, sabiamente utilizada en manos expertas, con mucho entrenamiento, con muchos años de sacrificio, a veces no entendemos como pacientes. Oiga, pero ¿por qué el doctor de enfrente me cobra tantos pesos y usted me cobra más? ¿Y por qué el de allá todavía cobra más? No es lo mismo un ultrasonido de rastreo, digamos, convencional, sencillito, ¿sí? Al alcance de cualquier ginecópsetra, a un estudio realmente de subespecialidad, como es un médico fetal o, como lo mencionó Leti, y es muy cierto, tenemos un colega, un gran amigo que es cirujano fetal. Realiza procedimientos quirúrgicos dentro del vientre materno. Obvio es que se entiende que entre los cuatro y uno de especialidad, los cuatro más tres más tres ya son diez, no es lo mismo. La inversión física, emocional y financiera es distinta, ¿sí? Si yo tengo un equipo que cuesta dos millones de pesos y el de enfrente cuesta doscientos mil, se entiende que la tecnología es distinta. No puedo pretender que el equipo estándar me haga lo mismo que un equipo de muy, muy alta especialización. No es que sea el médico más adecuado o menos adecuado, sencillamente es un nivel diferente y se requiere del subespecialista en casos muy precisos. Cuando ya sospechamos un problema, cuando ya tenemos antecedentes, tenemos un historial, entonces es lo más sano. La tecnología, insisto, es muy buena, es muy sana, ¿sí? Pero no hay que abusar de ella, porque entonces caemos en el otro extremo y vemos la cara oscura de la moneda siempre. Y esto, pues, es inadecuado. Esta situación que tú viviste, que tú viviste en carne propia, de manera tan intensa con tu esposo, de manera tan traumática en lo emocional, afortunadamente no trascendió a una cirugía innecesaria. Y lo que nos platica Leti también es muy importante, muy valioso. Hemos vivido diferentes etapas, incluyendo nosotros como médicos entre la formación hace casi 30 años y el hoy, es un universo radicalmente distinto, radicalmente distinto. La mujer, nuestra paciente es la misma, pero muchas veces el abordaje es diferente. Los apoyos que tenemos de tecnología, de laboratorio, etcétera, etcétera, son diferentes, son mejores, son más ricos, son más importantes para apoyar un buen diagnóstico. No le pidamos que el aparato haga los diagnósticos, insisto, esto es una tontería, es una balacia, ¿sí? Se requieren una mente y una habilidad adecuadas con un buen equipo para hacer diagnósticos correctos y aportar opción de tratamiento que sea válida y sea la mejor para la mamá y su bebé. Pero bueno, no vayamos hacia la depresión que se platicaba hace un rato, ¿no? O sea, realmente es el momento más hermoso y ustedes lo han vivido, lo están viviendo. Creo que es la envidia de todos los hombres, de todos los machos, ¿sí? Y hay comentarios chuscos, ¿no? No entremos en detalles porque realmente esto es caer en tonterías. Doctor, si un hombre tuviera un hijo era el único que tenía. Yo creo que no aguantaríamos un buen trabajo de trato prolongado. Ya de por sí, son chillones. Imagínese tener un hijo. Me pones ositocina, me tienes diez, doce horas y yo te voy a decir, sabes que ya, yo ya no juego así. Hagan algo, por favor, hagan algo, ¿no? O sea, esto es otro punto. Sí. El alumbramiento, el dar a luz, el permitir que nazca un nuevo ser, suele acompañarse de mucho sufrimiento emocional y físico para todas las mujeres. Yo no quisiera generalizar, pero considero que son pocas las excepciones, conozco algunas, de veras que sí, que han tenido un trabajo de parto sin el menor quejido. Sí, es cierto, es cierto, pero no es la regla general. Ni mucho dolor, ni nada de dolor. Cada mujer es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos como seres humanos un umbral al dolor. O sea, la percepción de la sensibilidad del estímulo doloroso es mayor o menor. Así es. Y posiblemente, si yo me pincho la mano, voy a estar ahí aullando toda la tarde y alguna persona que se llegara a cortar con un cuchillo, nada, no tiene sensibilidad o tiene un umbral mucho más elevado que el mío. Y eso no es raro, no son bichos raros, no son de otro planeta, ni mucho menos, ¿no? Esencialmente es la biodiversidad en la cual estamos todos los seres humanos involucrados. Regresemos, pues, a las vivencias de la nueva generación. Bueno, la nueva está en proceso, perdón, está en proceso. ¿Cómo vislumbras? ¿Cuáles son tus expectativas en los ya menos meses que te faltan? Pues, bueno, durante mi embarazo ha sido excelente. No tengo ningún achaque, no, mi embarazo ha sido perfecto. Y eso es lo que espero, o sea, realmente que siga así en cuanto a mi persona y en cuanto a mi bebé. Pues que siga sano, que se desarrolle lo mejor posible. Creo que ese es el deseo sano, legítimo, amoroso de toda mujer embarazada, de toda pareja embarazada. Insisto, hay parejas infértiles y hay parejas embarazadas. Para uno como médico es en ocasiones triste cuando vemos que la mujer va una y otra vez a la consulta prenatal y va sola, siempre sola. Claro, nos pone a pensar, nos da más tristeza que aquella mujer que va acompañada con su pareja, que los dos participan, los dos preguntan, los dos ven la pantalla, oiga, ¿y aquí qué es? ¿y por qué aquello? ¿y qué se mueve? Donde se siente, se ve la expresión de cariño, de ternura que une esos dos seres, que están feliz, felizmente esperando su bebé, su bebé. No es el tuyo, no es el mío, es nuestro bebé. Eso es fantástico. Para uno como médico, créanme, es tan hermoso, es tan hermoso. Y hay parejas, insisto, que son maravillosas. Todas lo son, pero hay unas que dejan esa huella tan especial, tan perdurable, que yo puedo acordarme de las primeras pacientes que atendí cuando, bueno, uf, en el siglo pasado, en diferentes etapas, porque me dejaron huellas, me dejaron un recuerdo grato, grato, me enseñaron, me dejaron enseñanza, me enseñaron mis fallas, mis debilidades, los puntos que yo necesitaba perfeccionar o aprender. Muchas veces sale uno de la facultad o de la especialidad con ciertas carencias, no porque sea uno un mal alumno, al contrario, pero es tanto el conocimiento que nos quieren hacer embeber que a veces puede haber pequeños claros oscuros. Entonces, cada vivencia con cada una de ustedes es la enseñanza, la práctica diaria, la comunicación física, el conocimiento, el entendimiento y la alegría de poder convivir. Y bueno, seguramente, esto es un pensamiento para mi maestro, el doctor Samuel Cashmere, para todos los maestros que he tenido y los que sigo teniendo, que gracias a ellos estamos donde estamos, muchas generaciones y un servidor. Y a ustedes, mis queridas mamás y mamás en proceso, qué mejor estímulo, qué mejor bendición para poder seguir en este camino que Dios nos ha permitido andar. Dios los bendiga, insisto, regresamos después de este breve corte en su programa dedicado a ustedes. Muy feliz día de las madres. Dios los bendiga. Hay algo que... ... 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 ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes, queridos amigos y amigas, su programa Salud y Mujer. Fuera de cámaras, platicamos, la maestra Leti Estiva dice un servidor sobre la nutrición. Ha cambiado muchísimo los conceptos de la alimentación para la mujer embarazada. Obviamente, lo que ella va a transferir por vía transplacentaria a su bebé. ¿Qué nos puedes decir, Leti? ¿Cómo ves tú los cambios? No generacionales, sino, digamos, usos y costumbres en alimentación. Lo que pasa, doctor, es que a nosotros nos enseñaron que darle de todo al bebé y tenerlo gordito era un niño sano. No era un balance en alimentación, en darle frutas, verduras. No, era retacarle de todo. Y uno, oye, gordo, 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 ay, bravo, mi hijo, el más hermoso, el más sano. Desgraciadamente no es así. Tristemente, porque el daño se queda. Después, para poder bajarlo de peso, para poderlo tener, no es que vaya a ser un modelo ni nada de eso, simplemente por salud. Nosotros afectamos grandemente la salud de nuestros hijos. Y desgraciadamente faltaba comunicación. Ahora la mujer es más libre, no tiene el temor de hablar, preguntar. Exacto. A veces hacía, bueno, no, decíamos que no existía el bullying, pero teníamos la creencia de que el que preguntaba era tonto, ¿no? Ay, sí, pregunta porque es tonto, es mento. Totalmente, es falso. Y eso nos hacía como que, mejor me callo, me quedo, ignorancia. Me vayan a señalar, a señalar, estigmatizar. Y era una ignorancia. Yo ahora entiendo que eso era ignorancia. Pero más ignorancia en aquella gente que decía que preguntar era de tontos, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido excelente tener el valor de preguntar. Ese es por un lado. Por otro, me acuerdo que nos fajaba, bueno, los fajábamos, pero bien, que porque se saltaba el ombligo, que los amarrábamos como taquitos, que porque se espantaban, que acuéstalo de tal forma que porque es la correcta. Y ahora es todo lo contrario. Así es. Todo lo contrario. Ha funcionado muchísimo la técnica de puericultura, mucho conocimiento, afortunadamente. Exacto. Muerte súbita, muerte de cuna. Todo esto ya ha sido totalmente revisado, afortunadamente. Así es. Ya acostamos los niños en una posición diferente, boca abajo, etc. No, ya no, es boca arriba. Y así la vamos cambiando. ¿Y por qué? Porque todo se va explicando. Así es. Y en ocasiones la paciente se llegó a confundir. Es que a mi mamá le dijeron que era así. Sí, pero fíjese que con base en esto y aquello hemos podido comprobar. Entonces, el mayor beneficio para su bebé va a ser de esta forma. La gente lo entiende. Lo entiende cuando se le da una información de manera sencilla, veraz, oportuna. Se le puede repetir las veces que ella lo guste, necesite. Claro. No hay problema. La comunicación entre un médico y su paciente, paciente y su médico, es lo fundamental. Si no hay comunicación, pues no existe esa relación tan especial, tan mística, diría yo, entre un paciente y su paciente. Así es. Y algo que sí quiero comentarle a todas las mamás, a las abuelitas, a las que van a ser abuelitas. No quieran hacer que sus hijas cuiden o eduquen o alimenten a sus hijos como lo hicimos nosotros. Es otra cosa. Hay nuevas cosas que han mejorado y que de verdad la idea es que el bebé esté lo mejor posible. Eso le va a tocar a la mamá, no a la abuelita, porque generalmente somos medias metichillas, pero aparte, sentidas. Ese es algo que yo quiero que entiendan. No debemos de sentirnos. Debemos de dejar que la mamá, la futura mamá, tenga sus propias experiencias, que de acuerdo a su ginecólogo, pues lleve sus cosas como le están diciendo. Yo soy abuelita y créanme que mi nuera, muy hermosa, la amo, pero yo jamás me metí y me decía. Es que mi ginecólogo dice que así. Ah, qué buena hija, tú haz lo que tú creas porque es tu hijo. Exacto. Yo nomás estoy para amar y para consentir, pero la mamá eres tú. Entonces, abuelitas, no se sientan, no quieran regir la vida de la futura mamá ni del futuro nieto, ¿verdad? Déjenlas a ellas que experimenten. Me atrevo a hacerte una pregunta. En un programa pasado, conste que no es un torito ni mucho menos, ni hay agresión en ello, ni implícita ni explícitamente. Hemos visto con suma tristeza, mucha, mucha tristeza de veras y preocupación con personal de la salud, como integrantes de ese gran equipo de salud, que la lactancia materna en México, que era prácticamente en mis tiempos era sacrosanta, pocas eran las mujeres que no daban pecho a sus hijos. Hoy en día, si más lo recuerdo, la semana pasada lo comentábamos, ha disminuido hasta un 12%, o sea, 12 de cada 100 mujeres solamente van a dar pecho a sus hijos. Creo que esto es trágico, sobre todo si sabemos que la lactancia materna protege de manera muy importante cuando esta lactancia es por un periodo de 6 meses o más contra el cáncer de mamá. Cuidado, se los dejo de tarea, esto es muy importante. Viene pues la pregunta, ¿qué has pensado? ¿Amamantar o no a tu bebé? Claro que sí. Yo siento que es una experiencia que voy a vivir inolvidable. Y afortunadamente, como ya lo comenté, he experimentado, bueno, he tenido buenas experiencias y malas experiencias. Y afortunadamente me topé también con la lilla de la leche, que ellos te ayudan a ver un panorama totalmente distinto al que, pues las abuelitas, las amigas, gente te aconseja, ¿no? Hasta los médicos. Hasta los médicos, sí. Y la verdad, yo pienso vivir esa experiencia. Y la vas a disfrutar. Es una bendición, es un vínculo hermoso. Las ventajas ya fueron comentadas para los bebés, ¿no? Sobre todo en cuanto a hemoglobinas, lactoferrinas, sustancias que solamente tú, como madre, puedes transferir a tu hijo mediante la leche materna. Esto no existe en ninguna fórmula, lo lamento. Así se enoja en algunas casas comerciales. La verdad es esta. La humanidad ha vivido con el ser humano durante muchos, muchos milenios. Que hayamos tenido esta altibaja de información y a lo mejor alguna corriente motivado, ¿no? Por otro tipo de intereses, lo desconozco y no quisiera yo pisotear un terreno inadecuado, ¿no? O meterme yo solito en problemas. Realmente, cuando vemos la cifra de 12%, una caída enorme, enorme. A pesar de las campañas, tú, Leti, lo sabes, has participado en muchas. Eso es lo que le iba a decir. Para poder fomentar ese vínculo y formar acerca de los beneficios para el hijo, claro. Pero también para la madre, el recuperar muchas, muchas ventajas en cuanto a la involución uterina, en cuanto a la pérdida, al consumo de un acúmulo innecesario de grasas, etcétera, etcétera. La estrechez del vínculo, madre-hijo, porque el bebé percibe el latido cardíaco de su mamá y ejerce un beneficio incuantificable. O sea, es maravilloso. Tú decías el calor, por supuesto. Sabemos que existe una técnica ya desarrollada hace muchos años, en Australia y después en Europa, en España, etcétera. Ya sea un turismo en México, el bebé canguro, una criatura que nace prematura, o sea, antes de sus 36 semanas, con un, generalmente con bajo peso al nacer. Y hemos visto que si la mamá tiene a su bebé con un equipo, un sostén, sí, tipo canguro que la tienen aquí, puede amamantar a su bebé. Y el calor y la protección y la seguridad y todo lo que ello derive es un beneficio emocional fantástico y la criatura se recupera, de veras, asombrosamente. No hay fórmulas mágicas. El amor no es mágico, no se cuantifica, no es negociable. Tampoco. Sí. Decía hace mucho tiempo un comercial en México, no, regale afecto, no lo compre. Bueno, aquí es regale amor. Regale amor. No lo vayan a negociar. No, el amor no se compra. El amor es definitivamente, se comprará compañía, pero el amor jamás. Algo que, si me permite comentar, y bueno, es un consejo de alguien que ya pasó muchas etapas. Muchas de las mamás nuevas, o que van a ser mamá, o que tienen planeados ser mamás, tienen miedo a subir de peso. Que voy a estar fea, que ya no me van a desear, que bueno, un sin fin. Yo creo que la mujer más hermosa es aquella que está gestando una vida. Es un brillo mágico, es algo que no todas tienen el privilegio de decir, voy a ser mamá. El peso, pues tú lo vas a regular, depende de lo que vayas a comer. Vas a comer nutrientes, no cosas que te llenen de grasa. Y eso va a depender de ti. Algo que también es bien importante, y que ahora tú lo puedes decidir, es el que vas a tomar cuando estés amamantando. A nosotros nos daban que atoles, que el que sacan del pulque, pero ¿cómo se llama? Hay otro, aguamel, que nos daban, que la cerveza. Y ahora nos han enseñado que con pura agua es más que suficiente para que tengas abundante leche. También sé... Líquidos. Líquidos. Y el estímulo de la succión. Y también sé que el que tú amamantes también te ayuda a que vuelva todo tu cuerpo a tomar su forma. Absolutamente. Ahora, yo siento que amamantar es lo más grande, porque aparte de que ya dé vida, lo voy a seguir haciendo vivir por mí, por lo que Dios me permitió. Entonces, mamás que quieren ser, o más bien que van a ser mamás, o que quieren ser mamás, no estén tan preocupadas por perder figura. Eso se recupera. Piensen más bien en tener la vida. Hablábamos de amor, de un gesto de amor, de un gesto de vida. Y me vino a la mente una anécdota. Hemos participado junto con un gran amigo, a quien reconocemos, el doctor Arturo Molina Sosa, de Oaxaca, que es una persona que yo admiro en lo personal, como médico, como ser humano, como profesionista de la ginecobstetricia. Él empezaba acompañando a su mamá. Desde chiquillo, su mamá era partera, partera indígena, en diferentes comunidades alrededor de la ciudad de Oaxaca. Y ahí iba prácticamente en burro, a veces hasta dos días, para poder atender una parturienta. Sus vivencias son innumerables. Yo creo que la mitad de la población de Oaxaca son hijos suyos, hijos atendidos por él. De veras, una gente maravillosa. Y él grabó un video, que se presentó en el hospital civil de la ciudad de Oaxaca, de una indígena zapoteca, 100% indígena. No habla una sola palabra de español, habla zapoteco. Esa señora, cuando tenía cuatro hijos, se volvió a embarazar. El quinto hijo, lamentablemente, entró en un trabajo de parto. Su esposo borracho no le hizo caso y falleció la criatura. Dio a luz a un niño muerto, un óbito fetal. El siguiente embarazo, la señora, no sé, yo creo que merece un monumento a la madre, encima del monumento a la madre de la Ciudad de México. Ella entró en trabajo de parto. El esposo estaba nuevamente cerca de ella, pero totalmente borracho, con mezcal. Ella agarró un cuchillo, un cuchillo con el cual ella destazaba sus chivos. Se lo puso a un lado, se puso una faja, se tomó un buen trago de mezcal y se hizo una incisión, se hizo una autocesárea. Ustedes no me van a creer, si gustan les pasamos el video cuando lo pidan, lo tengo en VHS, se lo podemos pasar. Y ya se hizo una incisión, la incisión es una incisión transversal, así medio rara. La señora se fue directo hacia el útero, extrajo a su hijo y se desmayó. La oyó la cuñada, que vivía a pocos metros, recorriendo, me imagino, una situación carnavalesca terrible, un río de sangre, la criatura llorando, ligan el cordón y atienden a la señora. Le ponen unos trapos y la llevan al lomo de burro, hacia un centro de salud para que de ahí, en un jeep, la puedan llevar hasta Oaxaca, donde fue atendida ya en el hospital regional de Oaxaca. Eso se los platico, la señora vivió y su hijo vivió, vive, los dos. En esa época el doctor Molina, Arturo Molina, hizo una revisión y en la literatura mundial, hasta el 93, había solamente tres casos reportados de autocesárea, pero uno solo, ese, ese de esa madre, esa apoteca, donde ambos sobrevivieron. O fallecía la señora o fallecía el bebé. Ella es el único caso, me atrevo a decir hasta ahorita, donde hubo una autocesárea con un resultado de amor. Ambos viven. Y créanme la gente más chaparrita, más sencillita, más hermosa, desdentada. Es una maravilla. O sea, ojalá la pudiesen ver. Si quieren el video con gusto, me comprometo a pasárselos. Es una experiencia de amor, mayúscula. Esa es una madre. Resume la emotividad, el sacrificio y el amor de una madre. Exponer su vida por su hijo. Regresamos en un breve instante ya para cerrar este programa tan maravilloso porque es platicar con ustedes. Una bendición. Gracias de ti, Estina. Gracias. Ahorita venimos. 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 de nuestra vida en el siglo XXI, pero si hacemos un alto y reflexionamos, decimos lo importante, lo único que me importa a mi mamá en este momento es mi bebé que estoy llevando en el útero. Esto es lo más importante. Y recuerden que un hijo se lleva nueve meses en el vientre, tres meses en los brazos y toda la vida en el corazón. Su alma y la de ustedes mamás estarán tan intrínsecamente unidas que no hay poder humano que los distancie, que los separen, que los aleje. La vida nos podrá dar momentos tal vez de cierto disconfort, cierto alejamiento, distanciamiento, porque somos seres humanos sujetos a cambios y esto no es malo, pero el vínculo de amor ese nunca va a desaparecer, se los garantizo. Me decías Leti, y perdón por estarte bombardeando como si fueses ahí, ahí el punching bag, ¿no? Que tú estás viendo cambio, cambio importante en las nuevas generaciones con las que tú estás trabajando, sobre todo si comparas con las generaciones que son la nuestra y algunas un poco mayor. ¿Cuál es la esencia más profunda de ese cambio? ¿Cuáles serían estos beneficios que esperas? Bueno, los cambios son muchos, doctor. Desde los aparatos, hablando de la tecnología, que ha cambiado en verdad, en gran medida, embarazos que terminan pronto, que no llegan a su término, pérdidas ya después de nacimiento, porque traen muchos problemas, ahora sí que enfermedades que pueden solucionar. Otra de las cosas que a mí me encanta es la nueva comunicación que existe, paciente, doctor, la confianza que nos dan para hablar de todo lo que yo, como mamá, próxima mamá, estoy sintiendo que me duele, por qué cambio, por qué estos senos, por qué acá, por qué todo, que si voy a estar bien después de que nazca mi bebé. O sea, todas esas preguntas que antes a nosotros las mujeres, pues que nos tenían así como que eso es malo, no preguntes, eso te va a convertir en mujer que eres mala. Otra de las cosas es la alimentación y lo hablamos hace rato, de que cuando yo estaba esperando, coma de todo, de todo, usted no, la hambre que tenga y empáquele. Ahora no, a mi nuera le dicen, a mi nuera le dicen que coma verduras, que coma, si tiene hambre, que coma mucha verdura y las alimentaciones y todo en sí ha sido un cambio benéfico para las futuras mamás. Eso es importante. Felices, con actitud positiva, bien atendidas, bien acoginadas en su nido de amor, donde van a poder empollar a su bebé, pero por usar el término empollar, porque los bebés son pollitos realmente son tan desprotegidos que requieren de la mamá gallina y del papá gallito, ahí a un lado, sí, a un lado, protegiendo los dos con sus alas. Fíjense nada más esto, se habló mucho de sensualidad y sexualidad inclusive durante el embarazo y son preguntas que no todos, pero muchas parejas ya nos hacen. Oiga, ¿puedo tener relaciones? Oiga, ¿esto, lo otro? Claro, el embarazo no prohíbe, no contraindica las relaciones siempre y cuando no tengamos condiciones médicas especiales, como por ejemplo, una placenta previa, un accidente de experimento parcial de placenta, circunstancias realmente muy especiales. Un útero que esté gestando dos o más bebés, un embarazo múltiple, gemelar, triple, etcétera, etcétera. Obviamente se entiende que no aguantaría la presión intradominal, de tal manera se puede romper las membranas amnióticas. Y hay posiciones que permiten una relación con menor penetración y por lo tanto menos posibilidades de lastimarle a ti. Y eso es bien importante, o sea, es un derecho legítimo. ¿Hasta qué momento? Prácticamente hasta el momento del parto. Lo personal les indicó que tienen esa libertad, si no hay contraindicación, y que hagan ejercicio, su alimentación sana, su ejercicio, que naden, la alimentación es excelente, que acudan a gente como la leche de la liga, también psicopofilaxis es muy importante, que recurran a yoga, meditación, lectura, todo lo que les ayude espiritual y mentalmente es positivo. Y por favor, recuerden que el amor de madre no tiene comparación, es único, y cada binomio madre e hijo es único. Y todos tenemos la bendición de estar aquí, deseándoles que disfruten con sus seres más queridos el día de la madre, que es su día. Dios las bendiga. Un aplauso para las mamás. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.